Hola, soy Neus y hoy vamos a hacer loción capilar. De dos formas diferentes, pero estos van a ser los ingredientes básicos. A ver cómo nos queda. No os lo perdáis. Vamos a probar la loción para el colo cabelludo. Lo que haremos esta loción es para fortalecer el cabello e impedir la caída. Para ello vamos a utilizar, por una parte, ortigas, que he estado lavándolas, cortándolas y demás. Las ortigas están recién cogiditas de esta mañana. Y por otra parte, romero. Y romero voy a poner parte del romero que está seco y otra parte que la he cogido de aquí abajo, del vueltito, este urbano que tengo, y lo voy a poner. Y entonces voy a hacer dos botes. En uno de los botes le pondré vodka, que dicen que funciona muy bien con el vodka, por la graduación del alcohol y por el tipo de alcohol. Y por la otra parte lo voy a hacer mezclando el alcohol de 96 con agua destilada, para obtener un alcohol de una graduación de 40 grados. Y bueno, luego lo probaré. Bueno, más que probarlo yo, lo probará mi marido, un amigo y demás. Y bueno, veremos a ver qué tal ha ido. Es muy sencillo. Bueno, como esto ya lo he lavado, lo tengo ya preparado, simplemente tengo que llenar el bote. Y desde luego que lo hago con guantes, porque esto pica mucho. Y de esta mañana, que yo la verdad es que tampoco es la que lo he cogido más, sino que lo ha cogido el señor Cámara, pues todavía me pica la mano. Así que... Y lo guardaré en un armario, y así no le va a dar la luz, o lo taparemos, se puede tapar con papeles y demás, o meterlo en un sitio cerrado que no le dé la luz. Y serán 40 días. Para conseguir el alcohol de 40 grados, mezclamos 44 gramos del alcohol de 96 con 56 gramos del agua destilada. Y así obtenemos un alcohol rebajado de 40 grados. También se puede comprar, pero bueno, nos va a salir más caro y obtendríamos lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo que antes. ¡Vamos! 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 Y ahora ya, con la fecha y lo que contiene, yo lo voy a poner en un armario cerrado, que no solo abrir, y allí 40 días. Bueno, pues ya han pasado los 40 días desde que pusimos a macerar esto y ahora vamos a abrirlo, colarlo. La ortiga y el romero que puse, pues alguno era fresco, pero vamos, ya sabéis que en arboristería se pueden comprar seco y no es ningún problema, es fácil, fácil de encontrar. Puse las etiquetas porque uno lo habíamos hecho con alcohol, consiguiendo uno de 40 grados y el otro con vodka. Vamos a abrir este romero, el de alcohol. A ver, pues voy a colar aquí un poquillo, vamos a ver qué color, mira, mira qué colorcillo ha cogido. Era blanco, claro, transparente, vamos, no blanco, no, transparente. Y ahora mira qué color tan agradable, qué bonito. Bueno. Se ha ido macerando, ha dejado los principios activos en el alcohol. Cuando maceras, hay muchas formas de maceración. Y entonces cuando maceras en alcohol, extraes mucho más los principios activos que, por ejemplo, en aceites o en glicerinas y demás. Por lo tanto, aquí todo lo que son las propiedades de la ortiga y el romero están, están aquí. Mira, voy a poner aquí un poquillo. La forma de conservación mejor es en botecitos, que sean oscuros, que no les dé la luz, porque la luz ya sabéis que no, no le va bien para la conservación. Que esté bien cerrado, porque si está bien cerrado, pues, de alguna forma, pues no, no se evapora ni nada. Y ahora, pues lo he puesto aquí para aplicarlo. O se puede aplicar, pues, con un atomizador y te vas echando, porque esto solo se aplica en el cuero cabelludo. O si no, voy a hacerlo con esto y me daré directamente la cabeza. Esto en el cuero cabelludo. Bueno, esto para aplicarlo va bien, ¿eh? Porque cae así con el chorrito este. Se trata, sobre todo, vamos a ver, el producto es importante, en todos los productos es importante, pero también lo que es muy importante es el masaje que te vayas dando. Porque cuando tú te masajeas, estás ayudando a que penetre y a que actúe mucho mejor el producto que tú te vayas poniendo. Entonces, yo me lo voy a colocar en el cuero cabelludo y simplemente lo que haré es dejar que se seque. ¿Aplicación? Si te lo puedes aplicar diariamente, estupendo. Si no, pues con dos veces a la semana, pues también sería correcto. Hay gente que lo que he leído es que lo que han notado, cuando no tienes problemas de alopecia y tal, que no se tienen que lavar el cabello tan seguido, que les aguanta más tiempo el pelo limpio. Bueno, eso también lo puedo ir probando. Y bueno, que te fortalezcan el cabello, que te active la circulación del cuero cabelludo y todo eso, pues esto tiene que ir muy bien. Bueno, muy bien. Pues nada, aquí dejo que se siga él diariamente, dando sus masajitos y colocando la loción. Y yo desde el otro lado esta vez me despido. Hasta el próximo vídeo y que tengáis unos bonitos días. Y hasta luego.